Estamos de regreso con la presencia estelar de Toñita. Amiga, ha sido un resumen de este 2022. ¡Bravo, Toñita! Desde 2022, Morena de Fuego, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue? Bien. Estuve de bailarina no profesional. Saqué muchos duetos, saqué temas maravillosos. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que me fue de bonito, feo. Hay dos, hay tres, de todo. Oye, a ver, estás sacando un tema, si me quedo con los dos. ¿Alguna ocasión has tenido a dos? Sí, cuando estaba chavita. ¿En acuerdo, en mutuo acuerdo? No, pero por eso, espérenme, espérenme. Cuando estás chiquilla y toda tonta, pues bueno, no sabes cómo reaccionar. Pero ya siendo adulta, les doy el consejo siguiente. Una, si tienes marido, no se puede. De acuerdo. Si tienes un novio de años, tampoco se puede. Es complicado. Pero si eres soltera, como yo en este momento, puedes ser feliz y andar con dos siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Pero en tu canción, en tu canción tú pagas. Esa es lo que voy a... Ah, porque uno tiene, uno es para el amor, la vida, este, la familia, todo bien lindo, y el otro es para el agasaje y para darte placer. Pero a los dos dices que a uno le pones casa y a otro le pagas dos besos. Pues por él me vale que eso, pues si puedo y por qué no. Hay que trabajar mucho, Tony. Hay que trabajar, por eso trabajo como negra para vivir como güera. Oye, pero tú sería, tú sí pagarías por amor. No, yo creo que pagaría por mí. No volverías a pagar. No, ¿sabes qué? No, pero no lo vuelvo a hacer. Yo creo que no me ha tocado tener que pagar por amor. Siempre me ha tocado que llegan personas a mi vida y me dan ese amor. Me lo brindan porque soy una persona que, pues yo creo que se va a querer, no sé. Ajá. Pero nunca me toca, el día que me toque me voy a reír y me voy a acordar de lo que me estás diciendo. Espero que no me toque. Oye, pero siento que el hombre que toque a tu vida tiene que ser un hombre como más relajado, más pacífico o pasivo en ese aspecto, porque tú eres muy explosiva y necesitas a alguien que te relaje. Creo que ahorita yo, en eso del amor, cerraba la puerta. ¿Por qué? A ver, porque estás muy joven. Estás diciendo que con dócil orden. Ah, no, no, una cosa es la artisteada y otra cosa es la vida personal. Pero a ver, en la vida personal, la mujer, o sea, ¿a poco no tiene este deseo? Tú estás muy joven, es la mera onda de la que explota la hormona, ¿a poco no? Pues mira, ya estando soltera, sí le puedo dar vuelo a la hilacha. ¿Estás? Estoy soltera, puedo darle vuelo a la hilacha. ¿Estuviste casada? Sí, me separé en octubre. Ok. En octubre te separaste. Sí. ¿Estás divorciada? ¿Estabas casada o no? No, no me casé. Estabas arrejuntada. Sí, yo soy de las personas que no creen en el matrimonio. Si alguien va a estar ahí contigo, va a estar y si no... ¿Cuánto tiempo duraron? Diecisiete años, casi dieciocho. Ok, y es reciente. O sea, bueno, de octubre para acá. ¿Y cómo lo has trabajado? Me costó un poco de trabajo, pero... ¿Sabes qué? Creo siempre al final que las personas que van a estar ahí para ti, cuando ya te enseñaron lo que se necesita aprender, se van a ir. Ya cumplieron su... Ya cumplieron su función y lo que sigue. O sea, ya a estas alturas de mi vida ya no es para tirarme a llorar. Te pongo una pregunta muy personal. ¿Cómo vamos? O sea, en el amor uno puede terminar la relación o lo pueden terminar a uno. ¿Qué pasó conmigo? No sé. ¿Te terminaron? ¿Te tronaron? Lo único que puedo decir es que él tiene pareja desde mayo. Yo estoy soltera, no tengo a nadie en absoluto. O sea, ¿lo descubriste? No tengo a nadie en absoluto. Lo descubriste. ¡Que no tengo a nadie, hombre! Pero contéstame lo que se te pregunta. Pues si él desde mayo acabas de... Pues se puede decir que sí, pero... Pero a ver, mija, ¿estás bien? Estoy bien. Yo entiendo que las traiciones duelen. Duelen mucho, pero al final de cuentas creo que lo que va a pasar va a suceder. Ya no puedes como evitar tantas cosas. Si alguien te deja de amar, te va a dejar de amar y va a buscar otra persona. Oye, Toñita, ¿y en esto del amor ya tu corazón tiene experiencia en que lo rompan? Ya me lo han roto un montón de veces. ¿Cuántas veces? Me han engañado como unas... Una, dos. Como tres. Así como tres. Pero al final... O sea, ¿no tengo bronca? Ahora te voy a decir, soy de las mujeres que piensan lo siguiente. Te voy a llevar en uno o dos días. El tercero... Como María Félix. Sí. Decía. Literal, o sea, ya el tercero es agarra tu vida, acomoda todo lo que tienes y adelante. Ahora, también como que se acostumbra que pensemos de qué sigue, con quién vas a salir o qué. También, ¿te gusta estar soltera? ¿Sabes estar soltera? ¿Lo has pasado? Aprendí a estar sola. Desde muy chica yo vivo sola, desde los 16 años. Entonces, la soledad conmigo es como... No me da miedo. Mucha gente lo primero que le teme es a la soledad. A no tener a esa persona. Yo creo que si necesito de alguien, voy y lo busco. Sea quien sea, no sé quién será en ese momento. Ahorita, sinceramente, lo que quiero es terminar el año bien. En eso de los amores, pues ya llegará alguien. No sé, la verdad, que me aguante. Llega tú que me aguante. Que me aguante. Y que tú quieras, ¿no, Toñita? En todo, en todo. Y que me entienda. Y que te ves muy bien, Toñita. Muchas gracias. Déjame decirte que te ves muy bonita. Es una luz muy especial. Y quiero preguntarte por qué. Ella empoderada. Muy rosa. ¿Qué pasó? Del cabello. Del cabello. Oye, mi Toñita, ¿y cómo abordas esto con tu hija que convivió tanto tiempo? Mira, hay que recordar algo muy importante. El papá de mi hija va a ser el papá siempre. Claro. Es una persona con la que voy a tener que convivir. Es una persona con la que me voy a tener que, si tiene pareja, no tiene pareja, voy a tener que convivir con ella. Claro. Y él va a tener que convivir con el que me toca. Claro. Ahorita lo mejor es yo trago amargo porque tengo que verlo con ella y no es fácil. O sea, él, la persona en quien te separas es el papá de tu niña. Ajá. Sí. Y él también va a tener que tragar trago amargo cuando le toque andar con un vato sabroso, bonito y guapo. Claro. Pero hay convivencia, pues, entre padre y hija. Exacto. No puedo pelearme con alguien que me dio el mejor regalo de mi vida, que es mi hija. Toñita, y con todo respeto te lo pregunto, en este momento, ¿cómo te encuentras? Porque también sabíamos que habías pasado por momentos de depresión que tú misma dijiste en redes sociales que necesitabas ayuda psicológica. ¿Cómo ha sido esto y cómo has tenido estas herramientas para estar adelante y ser una mujer fuerte? Pues, mira, me levanto y digo, no voy a cuchillar a nadie. Simplemente creo que el trabajo ayuda bastante. Estar en el baile, estar ocupada, tener la mente ocupada. En el mismo baile, tú dijiste que te daban ataques de ansiedad. Sí, me ha dado, me ha dado de todo. Pero, sin embargo, tener la mente ocupada te ayuda más a olvidarte de las penas que estar en casa de ociosa y sin hacer nada. Ahí sí estaría acomodando melata. ¿Y terapia no estás tomando? No, no la necesito. Lo que necesito es ocuparme, cantar. Saqué una canción maravillosa que se llama Con Él. Me la brindó el autor, que se la dio a Jenny Rivera, en una versión ranchera. Entonces, hice duetos con Miguel Ángel, hice duetos con Javier San Román, que es el compositor. Hice duetos con Grupo Camaro, hice duetos con Gerardo Fierro, que es de Tijuana. O sea, yo me pasé este año trabajando en las cosas que amo, que me gustan. Sí, mija, pero va a llegar el momento de la tranquilidad y de la soledad. Y, digo, no sé, no soy psicólogo, yo nomás estoy preguntando. Tú dices el golpe. Sí. El chingadazo. Ya me pasó. Ya lo asimilé, ya lloré lo que tenía que llorar y continué. Oye, mija, pero date la oportunidad. Tú date la oportunidad, o sea, no seas tan dura contigo misma, porque ya me di la oportunidad, ya lloré. No, y puedes llorar el tiempo que sea necesario. Y si soy bien chillona. Pero, o sea, lo que pasa es que para eso, si te duele el estómago, hay un gastroenterólogo. Si te duele la columna, hay un ortopedista. Pero por eso no tengo bronca. Si te duele el alma. Compongo canciones. Eso. Hay psicólogos. Sí, mira. No te quiero mandar al psicólogo. No, no me mandas al psicólogo. Ya, o tengo una amiga que me quiere mandar allá al reclusorio. No, mira. ¿Cuál? Cuando yo necesite. ¿Es tu amiga o es una...? No, es una ex amiga. ¡Le invoquen, espérense! Muy temprano. Muy temprano, exactamente. Ya estamos para finales de año. No, no, no hay que echar a perder lo bonito que llevo. Al rato, no te preocupes, al rato. Oye, proposo 20, 23 de... Sí, olvidarme de ese tema. Un dueto, un dueto. Sí, un dueto. Oh, estaría muy lindo. Ándale, sería más lindo. Sería un hitazo. ¿Le digo aquella? Para que vean la buena disposición que tengo. ¿Le digo aquella? Es que no tengo... Yo no soy la de la bronca. A ver, yo le digo aquella. Pero aquella no va a querer. A ver, no sé. Yo le digo... Tú dile. Yo le digo... ¿Qué quiere que apostemos? A mi amiga Miriam Montemayor. No, es que no sé. Miriam Montemayor y Toñita. ¿Dueto? Sí, apostamos. Si te manda por un tubo y te dice, ay, no, yo jamás, no. ¿Qué quieres apostar? Ay, échale. Échale. Aquí en vivo hay que agarrarlo suavecito y en caliente. Vas vos. ¿Qué podemos apostar? Híjole. Dígame qué podemos apostar. ¿Qué podemos apostar? Pero nos incluyen, ¿eh? No, no, tú qué. Yo también quiero perdir a Dios. Póngale la cena. Me apuesta, va con Toñita. Si te manda las regadas. Y te dice, no, 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 la verdad, este, ay, no, 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 ay, no. Dios, no. Jamás, no. ¿Qué dinero, comida? Si me dice que no, te hago un plan promocional 2023. Jalamos, está grabado. Jal el Sol de primera mano, columnas, Excelsior, este, el minuto que cambió mi destino, todo, el GEN para Estados Unidos. Está bueno la puesta, está bueno. Te conviene perder. De Facebook, YouTube y demás. Ahora. Si, si, si tú ganas, ¿qué quieres? Ay. Las nylon no, ¿eh? Porque eso todavía se respeta. Pero vamos a hacer una cosa. Si tú ganas. Ay, no jugamos. Cantas gratis en mi cumpleaños. Va, jalo. Órale. Está la puesta. Está la puesta, ¿eh? Ya está la puesta. Oye, y hablando de cosas que pueden ser o no, pero imagínate que en ese arbolito que tenemos al lado hay un regalote grandote donde puede caber un vato grandote. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo se lo pides a la vida? Mira. Después de lo que has vivido, Toñita. Simplemente me encantaría una persona que me entienda mis diferentes estados de ánimo, cuando, no solamente cuando soy una persona feliz, sino cuando también tengo mis episodios de depresión y tengo mis episodios de ansiedad. Que comprenda, dos, que tengo una hija, que va a ser mi todo siempre y mi prioridad. Claro. Tres, que trabajo en un medio donde tengo que saludar a gente muy guapa y muy preciosa y convivo con gente de todo tipo, o sea, desde actores, conductores, o sea, de todo. Y, sobre todo, que entienda la parte que yo soy una persona que mi familia siempre va a estar primero. Claro. Y a dos días de que termine el año, ¿qué tres cosas valorarías de Toñita si tuvieras una plática contigo misma frente a un espejo? Qué buena pregunta. ¿Qué cosas valorarías y qué cosas le reprocharías? Aquí está el psicólogo. Mira, lo que yo le... ¿Lo qué? ¿Qué cosas valorarías de Toñita y qué reprochas de Toñita? Le valoraría la fortaleza y los calzones para aguantar muchas cosas. Eso es mi todo. Y decir, esta soy yo, esta es mi situación, pero no soy ni la primera ni la última y me voy a levantar de ese trago amargo. Eso sí, me lo aplaudo. ¿Qué le reprocharía? Simplemente me reprocharía el hecho de que sigo teniendo un corazón de pollo. ¿Y es malo eso? Pues es malo, porque luego por eso te andan poniendo el cuerno y todo lo demás. Pero también, eres muy entrona. De hecho, durante el año hablábamos de ti, veíamos algunos reportajes donde decías, me llaman a conducir, estoy lista. Cantar, también. Bailar, también. O sea, eres así. Es que soy una persona multifacética. Siempre he dicho que los artistas tenemos que tener un poco de todo. Porque entre más empapada estés de todo, puedes tener la oportunidad de trabajar en todos lados. Y no te cierras puertas de decir, Toñita, me cae bien, pero la quiero para conducción. Dices, sí, pero no me sirve esta tiza. ¿Pero te ha pasado que no sepas hacer algo y digas que sí y ya sobre la marcha lo sacas adelante? Sí, conducción, yo no soy experta en conducción. Y además comentabas espectáculos, mi Toña. Sí, y me tocó entrevistar artistas y todo el rollo y le saqué cosas que nadie le saca a nadie. Entonces, me fui a mi tarea, investigué, me fui a hacer lo que hace todo un periodista, que no tengo eso, pero como tenemos la experiencia de cómo nos preguntan, pongo atención cómo me están ustedes entrevistando, yo aprendo, de todo aprendo. Entonces, para mí ya no fue tan difícil. El primer día sí. ¿Le copiaste al señor Gustavo? Hombre, señor. ¿Y cuál fue la mejor entrevista que hiciste durante ese tiempo? Del negro Araiza. ¿Qué fue lo que te soltó que nadie? Pues ya, estamos ahí. Me soltó sobre su divorcio, que en ese momento creo que no había dicho unas ciertas cositas y ahí le saqué la sopa. Es a todo dar el reloj. Es un amor, es un amor. Pero creo que hay que celebrar que estamos vivos, hay que celebrar que tenemos trabajo, bendito Dios, hay que celebrar que estamos sanos. Que sobrevivimos a la pandemia. Que sobrevivimos a la pandemia. Miren que ha sido muy difícil y que estamos de pie. Yo creo que este año fue de mucho aprendizaje para todos, este año fue de mucho despedirse, dejar, soltar, que es lo que cuesta más trabajo, soltar. Porque no es tanto el amor, es aprender a decir, ya no va a suceder, ya no voy a tener a alguien que me reciba en casa, ya no voy a tener a alguien que yo tenga, me estoy sintiendo mal, abrázame. O sí, o sí, pero soltar, aprender a soltar. Pero lo que no te suelta es la polémica, te gusta, sí te gusta la polémica porque cuando te entrevistamos y hay algún escándalo o algo, se ve que lo disfrutas, no te hagas. No, es que sabes que soy así, soy una persona que me preguntan las cosas, pero aprendo. Ahora me dicen, oye, ¿qué opinas de Juanita? La verdad no sé, y cuando no sé, ¿para qué ando contestando algo que no sé? O sea, cuando das réplica a algo que es así. Es porque realmente lo he vivido y me ha pasado. Pero si me preguntan, me acaban de preguntar, bueno, hace mucho me preguntaron de la vida de Niurka, que se había separado yo. ¿Qué diablos voy a saber yo de Niurka? Pregúntale a ella qué es la que le pasó, la que dejaron y ya. ¿Y en algún momento te metiste en algún problema por opinar? No, espérate, ella lo dejó a él, o no sé. Bueno, como sea, pero ya no me meto en camisa de once balas, o sea, ya aprendí mi... Y cuando te metiste en camisa de once balas, ¿con quién fue? Pues por andar diciéndolo de Yair, ¿no te acuerdas? Ah, claro, ya me acordé. Y yo por andar diciendo, mi compañero puede hacer todo lo que quiera, para mí era... O sea, decir... Un halago, pues. Sí, sí. Y, ah, la Toñita que anda diciendo que no pudo. ¿Que no pudo qué? Que no podía con la conducción. Con la conducción de un reality. Ah, oye, pero tú tuviste otros queridos con el Yair, ¿verdad? No, ya no tuve nada con él. Ah, no, sí, sí. Ay, ahora sí puedo, ahora sí puedo. Ahora sí puedo. Ah, sí, sí. Bueno, ya no lo aceptó, ya es cosa platicada. No, ¿sabes qué? Lo que tuvimos, lo que vivimos, lo que pasamos, lo gocé, lo sabrosié y de sabrosiadas ya no voy. Nalgada y todo. Pero oye, ya llevas varios escándalos. Yair. ¿Qué? Espérate, Yair. Vamos a contar. Miriam, Miriam. Miriam. Pero eso no cuenta. No, sí. Miriam. Ya son amiguis. Sí, ya somos amiguis. Emma Pulido. Emma Pulido. No, pero a las, ¿sabes qué? Sebastián Maringaste. Ay, no. Ah, ¿verdad? Pero quiero recordar algo. ¿Quién es ese? Quiero recordar algo. Ustedes vieron en vivo que yo pedía una prueba de antidoping y el que no se la quiso hacer fue él. Entonces, ahí hay como, digo, el público no es tonto. Puedo saber who is ese. Un cantante argentino que entrevistamos aquí. Ni para qué lo invocamos. Ni para qué lo entrevistamos. No, pero yo por el escándalo. Estamos enumerándole nada más. O sea, pues, no sé, ni quién es el güey. ¿Para qué lo entrevistamos? Ya, ya, ya no lo... Ya le dio a mi amiga. No, ya ni quiero decir el rollo que había ahí porque era un rollo muy desagradable, desafortunado. Es que sabes que es, digamos, a veces no quiero meterme en polémica. A veces abro la boca, soy un poco imprudente en decir las cosas y luego se arma un relajo. Yo les digo, si yo digo negro, luego dicen, Toñita es racista. Pero lo que diga la gente ya no es mi culpa, ni cómo publiquen las notas los periodistas. Yo lo que digo lo sostengo porque tengo los calzones para sostenerlo. Pero lo que ya piensen los demás es un teléfono descompuesto. Repito, si digo negro, alguien más dice, Toñita es racista. Otro va a pensar, Toñita odia a los negros. Otro va a pensar, Toñita no se junta con negros porque es blanca. Y así se hace un teléfono descompuesto. El punto es que todos sabemos quién es Toñita. Eso es lo bueno, mientras que hablen bien o mal. Pero cualquiera les canta. Oye, también puede ser, Toñita reconoce el color negro. ¿Eh? Es que hay muchas cosas como globalizar todo, pero eso ya no depende de mí. Yo les he dicho siempre, me hago responsable de lo que yo digo y tengo los calzones para sostenerlo. O sea, tienes un temperamento fuerte, pero ahora viene una Toñita más controlada. Menos mensal. ¿Controlada? Exacto, estaba tratando de buscar la palabra. A ver, lo que pasa es que la juventud es la única enfermedad que se cura con el paso de los años. Es que hay que disfrutar. Y tenemos que aprenderlo también. O sea, porque si no aprendimos, nos quedamos igual. Oigan, una cosa. Digo, no es que sea polémica, pero bien, como me encanta los malos. Ay, perdón. Cuando haga la llamada el señor aquí presente. Hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Todo lo que se diga. Hay que grabarlo, por favor. Y lo pasan tal cual. Sí, por favor. Prometido. Aquí voy a sentar a la señora. Va. Miriam. Y ustedes no digan nada. Nada. Calladito. Calladito es así. Y lo graban. Y yo voy a hacer. Y tú estás aquí atrás. Oye, una pregunta, una pregunta. Ya vi esa promoción el año que viene, 2023. Una pregunta. ¿Podrían grabar cada quien por separado y ya lo juntan? Es que ya esto ya queda. A lo mejor, mira. Cármate, Luis Miguel y Francinatra. Mira, tú estás promocionando y si te quedas con los dos, ¿no? Y si me quedo con los dos. Y ahora, ¿qué tal si para el 2023 con cuál te quedas de las dos? Ah, no, sencillo, ¿ya ves? Ya ves. El compositor. El compositor. ¿Ya ves? Pues no sé qué vengo para este 2023, pero yo espero que puras cosas buenas. Ármate algo porque vas a tener mucha promoción. Ya me vi promocionando. Gracias, señor. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Ay, ya pues. Qué buena apuesta. Qué buena apuesta. Cerrando el año, pero sabroso, ¿eh? Muy grande, usted. Feliz 2023. Feliz 2023 a toda la gente hermosa. Calla trabajo, calla salud. Y que con trabajo... Hombre, hombre. Amor, amor, mucho, mucho sabroseada. Mucho sabroseado. Y ese exo. Ya me vi promocionando en 2023. Eso. Cantando a moetos. Ya me vi a Toñita cantando en mi cumple. Eso. A moetos también. Ya quedamos aquí. Está en vivo grabado. No, ya, ya. Apuesta, bravo. Apuesta, bravo. Apuesta, bravo. Apuesta, bravo.